Buenos días. En esta charla, Ramón Oliver, de DataLife, nos va a hablar de la nueva ley antifraude del Ministerio de Hacienda y de cómo lo va a abordar este reto Triton ERP. Buenos días a todos. Como ha dicho mi compañero Nicolás, vamos a intentar dar un poco de luz sobre esta modificación de la ley que se hizo hace relativamente poco tiempo. Y, bueno, en principio aclarar que yo no soy legalista en ningún sentido y lo más cercano a un abogado es porque conozco a un vecino que conoce a un abogado. Entonces intentaré aclarar lo que yo he entendido que es lo que se ha modificado sobre la ley. Bueno, en principio vamos a ver los datos sobre los que vamos a trabajar. Básicamente es que hay una ley de 58 de 2003, de 17 de diciembre, que es la ley general tributaria, en la que hace recientemente, en julio, se introducieron una serie de cambios, concretamente en las leyes 11 de 2021, en la que, entre otras cosas, aparte de los otros cambios que se han introducido en esta ley general tributaria, pues hay algo específico contra la lucha contra el fraude fiscal. También voy a hablar un poco sobre el Ticket Byte, aunque aquí hay compañeros que seguramente nos pueden aclarar mucho más estos aspectos, debido a que nosotros nos encontramos en Murcia y tampoco nos afecta de manera directa. Pero entendemos que, o por lo menos yo entiendo que, a lo mejor, los desarrollos o los reglamentos que se vayan a poner en marcha sobre estas modificaciones de la ley, pues seguramente, quizás se estén continuando mucho, pero seguramente vayan por ahí los nuevos requerimientos que nos vayan a solicitar. Bueno, en principio, como ya decía, todo está basado en la ley general tributaria, que, bueno, que es lo que ordena todo lo que es la relación nuestra con la hacienda, en materia de tributos y, bueno, todas las operaciones o relaciones que tenemos que tener con ellos. Y sobre esa ley general que ya existía, pues el pasado 10 de julio, pues se introdujo esta medida en el BOE, que, como decía antes, pues se hicieron bastantes cambios, ¿vale? Y hay unos cambios específicos que a nosotros como desarrolladores de software y comercializadores y, por qué no, también como consumidores de ese software, pues tenemos que tener en cuenta. Bueno, básicamente, en esas nuevas modificaciones que se introdujeron, que es las que más estoy hablando que a nosotros nos afectan, pues hay un preámbulo de las anotaciones en el que nos dice, bueno, leo para vosotros, el preámbulo dice, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inaltebilidad de los registros. Requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de desarrollo reglamentario incluyendo en este la posibilidad de someterlo a certificación. He subrayado o he marcado esa última parte de esta modificación que es el antecedente que se introduce dentro de la ley con, pues básicamente, la que se está nombrando una especificación técnica que se tiene que desarrollar, que sería el desarrollo reglamentario de esta norma. Y aparte, pues tiene que, ese desarrollo reglamentario, pues se supone que nos va a solicitar una certificación de nuestro software. Pero también creo que hagáis énfasis en que, pues, la forma de expresarlo es muy laxa. No tiene, no está hablando de algo rotundo y lo deja un poco en el aire. Y esto hablaremos ahora después. Por otra parte, también, otra parte de ese anuncio de la modificación de la ley nos está diciendo, bueno, que asimismo, en concordacia con dicha regulación se establece un régimen sancionador específico derivado de la mera producción de estos sistemas o programas o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación. Nos están diciendo que tenemos que tener certificaciones o que tenemos que tener una serie de operaciones que tienen que estar desarrolladas bajo un reglamento y también nos dicen que si no cumplimos ese reglamento pues vamos a tener que sufrir, pues, sanciones, ¿vale? Bueno, vamos a desarrollar esos dos puntos de esas modificaciones. Bien, en principio, los requisitos que establece la modificación de la ley leo con vosotros, si queréis. Lo primero es que la obligación por parte de los productores, comercializadores y usuarios de los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables de facturación o de gestión de quienes desarrollen la actividad económica garanticen, primero, integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros sin interpelaciones o omisiones o alteraciones de lo que nos quede debida anotación en los sistemas mismos. Entiendo que todas estas operaciones que nos están poniendo como requisitos dentro de Tritón se ven bastante superadas porque, vamos, no creo que tengamos ningún problema en cumplir todas estas operaciones, ¿vale? Salvo, bueno, lo que no se establezca en ese desarrollo de esa reglamentación que obligue a una especificación concreta que tengamos que realizar, ¿vale? En principio, son palabras o son cualidades que entiendo que Tritón los cumple con sobradas creces. Esos requisitos en ese reglamento, bueno, se extiende que esa modificación de la ley dice que reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legilibridad. Lo que decía, pues en este momento tenemos una ley que está aprobada con efecto ya desde el día 11 de octubre 11 de noviembre ya entraba en vigor pero nos encontramos que no hay reglamento, ¿vale? Y eso pues está generando, tanto en consumidores como en nosotros mismos o comercializadores pues está generando un malestar o por lo menos no sabemos a qué detenernos no tenemos que, tenemos una inseguridad jurídica pues claramente establecida. ¿Por qué? Porque no tenemos un reglamento al que ceñirnos, básicamente. Y después con respecto al tema de la certificación que nos están exigiendo pues simplemente no sabemos cómo se tendrá que hacer esa certificación ante quién nos tendremos que certificar y todos esos aspectos que vayan acordes a este reglamento. Por otra parte, en la modificación de la ley pues se establece el texto del régimen sancionador el régimen sancionador si lo veis pues tiene más texto que la parte de desarrollo y aquí parece que sí lo tenemos más claro en cuanto a qué cosas pueden suceder, ¿vale? El régimen sancionador pues establece la modificación del artículo os leo con vosotros constituye una infracción tributaria en la fabricación, producción y comercialización de sistemas de programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables de facturación o de gestión por parte de las personas o entidades que desarrollen actividades económicas cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Primera, que nos permitan llevar con realidad en los distintos distintas en los términos del artículo 201 de esta ley básicamente lo que hemos puesto antes permitan no reflejar total o parcialmente la notación de transacciones realizadas permitan realizar transacciones distintas a las notaciones realizadas permitan no cumplan las especificaciones técnicas que garanticen la integridad conservación, accesibilidad, legibilidad trazabilidad e inaltebilidad de los registros y así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria. No se certificen estando obligado a ello por disposición reglamentaria los sistemas fabricados producidos o comercializados. Este régimen sancionador también incluye que dice que constituye una infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en este artículo de la ley cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria cuando se hayan alterado modificado los dispositivos certificados la misma persona o entidad que haya sido sancionada conforme al apartado anterior no podrá ser sancionada por lo dispuesto en este apartado parece que si te sancionan por la una parte pues por la certificación no te van a sancionar todas estas infracciones que se consideran infracciones serán graves y bueno en cuanto a la cuantía en el punto 4 nos dice que si la infracción señalada en el apartado 1 anterior se sanciona con una multa pecunaria fija que no es eso es otra cosa que ahora podemos hablar un poco con multa pecunaria fija de 150.000 euros por cada ejercicio económico que se haya producido ventas o por cada tipo de instinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la inflación no obstante las inflaciones de la letra F que serían las que corresponden a la parte de la certificación del apartado 1 de este artículo se sancionarán con multa pecunaria de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta de certificado por otro lado la infracción señalada en el apartado 2 anterior pues se sancionaría con una multa pecunaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio cuando se te dé de la infracción de la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o no se hayan o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados parece que lo que sí le queda claro al legislador en este caso pues son la cuantía de las multas que quiere establecer ¿vale? lo que no queda claro pues eso estamos que no sabemos quién cumple el reglamento quién no cumple el reglamento porque no no existe ni se tiene noticia ¿vale? entonces lo que adelanto un poco en lo que está diciendo pues eso pues las curiosidades que después de la lectura de esta modificación de la ley o que a nosotros nos aparecen pues bueno pues que resulta que la obligación e infracción entra en vigor el día entrego en vigor el día 11 de octubre ¿vale? o sea tenemos una unas obligaciones que de las cuales se habla en la ley de un reglamento que no tenemos reglamento no tenemos no se conoce no sé si algún compañero pues conoce algún tipo de organización en el que tenga contacto con con la hacienda y y sepamos algo sobre este nos ilumine sí ahora Javier seguramente nos ilumina un poco sobre ese tema y no se no se menciona tampoco nada de un un plazo de adaptación a esta ley ¿vale? entonces si no si no nos permiten pues no no sabemos como como qué reglamento cumplir y tampoco qué plazo para adaptarnos pues básicamente nos están poniendo en una forma en que pues eso tenemos una insuridad jurídica todos tanto desarrolladores como comercializadores como como usuarios del software pues que en los que pues estamos un un poco descolocados lo que sí está claro también con respecto también a otra cosa que que habla de esta ley pues son lo que comentaba de las sanciones fijas ¿vale? generalmente unas sanciones deben ir o deben ser proporcionales a a circunstancias en las que se producen esas esas sanciones o sea no es lo mismo que 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 tenga un un bug dentro del software que que permita hacer un una operación que haga que incumpla un bug que se puede actualizar y se puede arreglar que directamente mi software sea un software que que permite saltarse la ley ¿vale? entonces ante los dos casos sería si ha permitido obtener esa infracción o sea si ha cometido esa infracción pero por supuesto el 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 penar lo mismo al que al que hace el software queriendo hacer que que sea así que sea quien cumpla y a alguien que ha tenido un bug pues tratarlo de la misma de la misma forma pues pues me parece que que no es lo lo más correcto no tampoco por eso tampoco se se producen grados de de responsabilidad en en quien comete esa esa infracción porque la comete bueno básicamente hay una falsa de de proporcionalidad en cuanto a a esa ese régimen sancionador con con pues pues unos importes fijos que que nos nos asustan y lo último y lo peor vamos para mí lo de la parte lo peor de todo es la la utilización de de términos de posibles en la hora de de hacer referencias a esa reglamentación si si se puede o se debe es una cosa distinta entonces la redacción de la de la ley pues me parece que ha sido un poco prematura a a a a la hora de establecer pues una serie de requisitos cuando no hay una reglamentación clara sobre esos requisitos conclusiones sobre esta sobre esta reforma de la de la ley pues bueno pues en principio yo espero que no se produzca ninguna sanción por lo que estamos hablando no hay una reglamentación establecida no podemos saber a qué tener nuestro nuestro software si no existe esa esa reglamentación si bien es cierto que sí que existe la ley general tributaria anterior en la que pues está establecido que el software de doble uso o doble contabilidad pues está prohibido ¿no? pero de eso a que nos tengamos que certificar sobre ese software nuestro pues hace falta que ese desarrollo reglamentario exista y otra conclusión que yo saco en este caso pues sería una recomendación ¿vale? pues eso asegurarnos que nuestro software no nos permite falsear los asientos contables duplicados y que exista en todo momento trazabilidad de las operaciones creo que para esto Triton pues nos necesita muchos consejos ¿vale? porque la trazabilidad de los asientos contables es bastante clara ¿vale? y no hay una posibilidad salvo que tengamos algún terrorista dentro de Triton que nos haga una contabilidad doble ¿vale? no hay forma de hacerlo y bueno eso sería la parte de la parte de hablando un poco de la parte de la nueva reglamentación ¿vale? tenemos clientes que nos han hecho preguntas y a las que no tenemos tampoco respuesta básicamente la respuesta es estamos esperando una reglamentación voy a hablar un poco de Ticket Vice en mi desconocimiento ¿vale? yo supongo que quizás la reglamentación que vaya a sacar Hacienda sobre este aspecto de la ley anterior pues vaya un poco en consonancia con lo que está o quieran aplicar o están aplicando en en el País Vasco lo que he leído y lo que he visto sobre Ticket Vice pues básicamente pues es un sistema de control de facturación de emisión de facturas ¿vale? para que pues en el momento en que se emite una factura sea declarada básicamente inmediatamente a la Hacienda Vasca según lo he leído sobre esa forma en que se se hace esa esa comprobación es que uno de los requisitos sobre los que sobre los que se basa es que cuando tú emites una factura le estás dando en esa información a la Hacienda Vasca cuál fue la factura anterior al mismo tiempo cuando estás emitiendo con lo cual es una cadena de facturas la que no debe romperse a la hora de emitir supongo que ante errores eso pues así pues habrá unos sistemas de modificación que estén establecidos dentro de los formatos de mensajes que se intercambien con la Hacienda Vasca pero que en todo caso siempre quieren registrados dentro de lo que es la Hacienda Vasca por lo que también visto este software que se está pidiendo para para Ticketbuy ¿vale? incluye pues que nuestro software de facturación ¿vale? nos esté debe incluir un código QR o será un código ticketbuy incluido dentro de lo que es el ticket de venta o factura que se emita por el comercio en este caso por el usuario del sistema también en esa huella que va a dejar el código QR o el ticket se está dejando una información de pues una que identifica dispositivo que el programa y que usuario está generando ese ticket o esa factura ¿vale? y bueno en principio las características que el software de facturación que debe generar el ticketbuy pues en principio pues cada producto o servicio debe ser añadido entiendo que lo que no permite es una factura general de de por un importe bueno que envíe inmediatamente o en un plazo relativamente corto esa información a la hacienda y que debe estar firmado con un código que pues el desarrollador de software pues debe solicitar o debe certificarse para que ese código vaya incluido dentro del identificador de ese ticket que está generando aparte pues a la hora de enviar dentro de la hacienda vasca pues deberá generar un fichero de envío un equible formado según las características que solicitan en ese caso en el que pues se podrá pues establecerá pues cuáles son los campos que necesita informar a la hacienda vasca básicamente los impuestos y quien lo realiza ese ticket podríamos compararlo un poco contra la lo que es el lo conocemos todos por el sistema de información inmediata vale pero tiene diferencias o por lo menos no nacen los dos por la misma por la misma razón con respuesta al ticket buy solamente vamos a solo se va a emplear para facturas emitidas vale y en el si pues aparte de facturas emitidas pues están recibidas están diferentes operaciones que están contempladas en los ficheros de de información que se mandan al sistema de información inmediata ticket buy nace básicamente para la lucha contra el fraude fiscal y en comparación con el con el si pues es un hecho bueno o nace en principio para contrastar información de los modelos del 303 etcétera etcétera solamente las empresas que facturen por superior a 6 millones están obligadas o empresas que se acojan al sistema del RDM el ticket buy llevará en las facturas pues un código QR tendrá que soportar una certificación de esa aplicación y por lo que veo también un certificado de dispositivo que pueda que ser opcional con respecto al si no necesitamos ninguna certificación con respecto al software para que haga esas operaciones en el ticket buy es el envío es inmediato y en el si pues como conocéis el envío se hace en envío máximo en cuatro días y bueno básicamente esa sería la parte que yo he preparado sobre esto más que nada era el que transmitir que tritón no tiene no tiene grandes problemas en cumplir estas especificaciones de este reglamento que se supone que vamos a obtener y en principio pues si Javier pues quiere añadir alguna cosa sobre el ticket buy o el vale si bueno es una realidad ya no es como en el tema estatal efectivamente no es posible una posibilidad de final ahí hay una realidad y hay unas fechas ya concretas de comenzar a funcionar a lo en función de las distintas instituciones que hemos visto la maestría y yo su libido que ahora va a hacer pero efectivamente además siempre desde el punto de vista aquí habla de una certificación aquí en el país basco lo que se hace es una homologación del proveedor que tiene que garantizar que tiene que convertir en un software garante de tal manera que si mañana la hacienda detecta que un cliente tiene una doble facturación no solo va a sancionar a la empresa sino también al propietario del software si bueno yo por lo que he estado oyendo que cada diputación tenéis unos plazos de implantación dentro del ticket buy y tenéis que comunicar según la diputación a que hacienda local lo os todavía evidentemente hablas de envío inmediato efectivamente ese es el concepto pero no han especificado si tiene que ser inmediato cuando yo emito la factura porque claro hay un problema por ejemplo que se está generando y es en la gente en el comercio en la típica cliente nosotros que tenemos de pastelería o de panadería claro la multitud de tiques que venden cada día entonces no está muy claro si eso van a hacer que enviarlo tique a tique o se va a poder agrupar en una factura y poder enviarlo entonces ese envío inmediato no está muy definido de hecho el otro día nos llegaron nuevos cambios que los están cambiando continuamente en cuanto a plazos hay una diferenciación en el país vasco en Vizcaya hablan de obligatoriedad hasta 2024 enero 2024 como ya obligatorio y lo que van a hacer de aquí a ese periodo es incentivar mediante desgrabaciones fiscales evidentemente la implantación de Tickerbite en el caso de Vizcaya hablan del 15% de la fuerza de IRPF efectivamente para las empresas en los dos años siguientes lo cual es una incentivación que a aquella empresa que tenga beneficios pues le interesa bastante claro en Alaba y en Vizcaya son digamos desgrabaciones del 60% de la factura que tú justifiques como digamos proveniente de la implantación del Tickerbite que tampoco está muy claro si va a poder meter una empresa que no tenga nada y de repente con el Triton evidentemente no sabemos si la implantación de Triton entraría dentro de 60% o solo lo que es la parte específica otro vacío evidentemente que está ahí y en Alaba que va a ser la más rápida ese periodo de implantación va a ser octubre de 2022 ya para octubre de 2022 todas las empresas de Alaba tienen que estar ya con el Tickerbite implantado y en el caso de Yifuzcoa también lo mismo el 60% pero esto lo han retrasado a junio de 2023 en el primer momento hablaban de noviembre de 2022 y el otro día había una círcula que la Diputación de Yifuzcoa lo trasladaba a digamos en junio seis meses más a junio de 2023 y en eso estamos ahí pero evidentemente lo que me da es alcienador es tan claro que lo que van a hacer es meternos a nosotros en el ajo para que nosotros garanticemos lo que ellos quieren conseguir efectivamente y el tema de la cinta estatal pues va por el mismo camino sí bueno básicamente eso es lo que quería por eso he metido al Ticketbuy en este en este fregado porque entiendo que los tiros van a ir por ahí suena suena a eso suena a quien se quiere tener la facturación inmediata y suena a esas resoluciones bueno básicamente Javier lo que está planteando que no hemos no nos habéis oído era básicamente dentro de la implantación del Ticketbuy pues hay una serie de plazos dentro del País Vasco y estamos comentando esa opción que pues Javier la puede repetir si no existe en la vuela sí sí cómo no encantado comentario efectivamente que ya en el en el País Vasco ya todo esto evidentemente de posibles que comentaba Ramón pues ya es una realidad evidentemente en este momento en el en el País Vasco ya tenemos evidentemente la ley digamos perfectamente marcada si es cierto que a nivel operativo todavía tenemos muchas dudas evidentemente en en ese en ese aspecto en cuanto a digamos plazos de entrega Ramón hablaba de un envío inmediato todavía no está muy claro qué significa ese envío inmediato en la en la realidad sí que sí que evidentemente el proceso hay que llevarlo tal y como lo ha explicado Ramón pero no sabemos efectivamente si esa entrega de digamos va a ser inmediata a qué nivel si va a ser inmediatamente que se evita la factura o se va a poder agrupar ponía como ejemplo pues la típica digamos tienda de pastelería o panadería que emite muchos tiques evidentemente al cabo del día y no sabemos si eso lo va a tener que enviar uno a uno o lo va a tener que enviar de manera o lo va a poder enviar de manera agrupada hay todavía distintas o sea todavía no hay mucha claridad en cuanto a eso lo que sí está claro es que ya han establecido una serie de de plazos que en el caso de Vizcaya habla de de enero 2024 y lo que va a hacer es la obligatoria sería enero 2024 en Vizcaya y lo que lo que sucede es que las empresas que se vayan incorporando van a tener una serie de desgrabaciones fiscales que en el caso de Vizcaya son importantes porque estaríamos hablando que en los dos próximos años se podrían desgrabar el 15% de su cota de IRPF eso sería en Vizcaya en Alaba concretamente el plazo va a ser la que más pronto va a entrar obligatoriamente dentro del tema del ticket buy y su fecha de obligatoriedad es octubre de 2022 y aquí efectivamente lo que están haciendo es incentivar con el 60% de la factura que se pueda justificar como implantación del ticket buy lo que no tenemos muy claro es que se va a poder meter en esa factura si una empresa quiere cambiar de por ejemplo poner implantar Triton no sabemos efectivamente si toda la implantación de Triton entraría como justificación de esa inversión de ticket buy o solo una parte de esa inversión eso es lo que todavía pues no está muy claro en el caso de Alaba estaríamos hablando del 60% de desgrabación de la factura a descontar de la cuota evidentemente de IRPF que esa empresa pague y en el caso de Guipúzcoa sería exactamente lo mismo lo que pasa que el plazo de presentación lo acaban de retrasar de noviembre de 2022 a junio de 2023 pero eso ya efectivamente parece ya que estos temas porque todo esto había fechas en un primer momento de hacerlo en enero 2021 de este año evidentemente a consecuencia de la pandemia se ha ido retrasando en todas las administraciones en todas las diputaciones del País Vasco y ahora ya pero esto ya parece que va a ser una realidad en ese aspecto entonces aquí el tema está en que nos están involucrando a las empresas de software a garantizar evidentemente que el software no permita el fraude como tal y en el País Vasco en concreto ya hay unas digamos cuotas de sanciones de tal manera que la primera vez que a una empresa la pillen digamos o se vea que está cometiendo fraude sancionarán parece que es con 20.000 euros a la empresa la primera vez y con la misma cantidad a la empresa informática que haya permitido ese fraude o que su software permita ese fraude y luego en sucesivas ocasiones pues lógicamente el régimen sancionador va a ir digamos incrementándose pero la realidad es que nosotros ya nosotros ya estamos trabajando en ello ya tenemos clientes que el 1 de enero van a empezar evidentemente a trabajar ya con el ticket buy y efectivamente pues estamos totalmente involucrados en ese aspecto porque se nos ha convertido en garantes de que nuestro software tiene que ser garante de que evidentemente no permita el fraude fiscal es un poquito la situación actual que tenemos de ese tema bueno básicamente lo que voy a repitiendo es que lo que vemos es que quizás el reglamento que se vaya a aprobar pues vaya a ser algo parecido a lo que ya estáis haciendo como rejillo de India seguramente dentro de lo que es el País Vasco pues esto sería la presentación entendemos que esto es un poco una presentación desagradable pero hay bastante gente que está que está pues un poco descolocada por decirlo así con respecto a esta además que la agencia tributaria pues ha enviado a a todos los usuarios o a todos los empresarios una notificación en la que hace tiempo en la que se anunciaba la la modificación de esta ley pero de ya como conclusión pues eso aparte de de lo que son las modificaciones dentro de la ley con respecto al software hay bastantes más con respecto a a pues entre cosas a blanqueo de dinero hay muchas modificaciones de la ley tributaria que se han realizado no lo he leído todas porque ya os digo pero sí que sé sé que esto va dentro de un marcado dentro de lo que es una una recomendación o una ley dentro de la comunidad económica europea y entonces pues vamos a ir adaptando lo que y y vamos a ir adaptando toda esta ley tributaria pues hacia hacia todos los países hacia un marco común de de legislación básicamente entonces esos cambios pues están afectan también a actividades de tesorería otra otra cuestión evidentemente va a ser el la típica el típico choque que va a haber evidentemente entre la administración central y las administraciones autonómicas porque evidentemente tal y como ha explicado Ramón es un poquito diferente como lo está planteando el gobierno central a como lo ha planteado el gobierno vasco por ejemplo y me temo muy mucho que al final en este aspecto pues si tenemos 17 comunidades en España va a haber 17 formas diferentes evidentemente de hacer ese tema por lo menos de momento luego me temo o sea lo lógico será que eso se vaya unificando pero realmente es un proceso que va a ser complejo complejo evidentemente porque van a ya se está viendo que va a haber digamos enfrentamiento entre la forma en que lo está planteando la administración central y la forma que ahora mismo pues digamos como como empresa pionera o sea como administración pionera que es el País Vasco está está planteándolo como tal porque como se ve el gobierno central habla de una certificación y una homologación y en cambio evidentemente en el País Vasco pues estamos hablando de un software garante donde tú eres el responsable evidentemente ante la administración digamos de ese tema de manera mucho más específica y mucho más concreta digamos en ese aspecto entonces yo lo que veo es una complejidad bastante alta y que eso va a costar tiempo evidentemente el unificar todo eso de una manera razonable evidentemente para empresas o para soluciones como Triton que lógicamente son de ámbito nacional o incluso bueno evidentemente internacional pero en el ámbito nacional porque nos puede obligar evidentemente a los desarrolladores a tener una solución por cada comunidad autónoma a la que nuestros clientes estén adheridos en ese aspecto y eso yo creo que eso va va a complicar de alguna manera ese proceso evidentemente porque puede ser que lo que hagamos evidentemente para el País Vasco mañana nosotros que trabajamos por ejemplo con empresas de Castilla y León pues resulta que la de León que está sujeta a la hacienda estatal pues nos obligue de otra manera o hacer otra homologación otra certificación evidentemente diferente a la que y si ya no hablo de si mañana la Junta de Castilla y León decide evidentemente imponer otro otro régimen evidentemente de este tipo a su manera o sea al final nos podemos encontrar con dentro de una misma empresa como que tenga dos obligaciones o sea no sé no sé cómo realmente se va a poder resolver o se resolverá digamos pero seguro que con dificultades y dificultades para nosotros evidentemente a la hora de dar garantía o cumplir esos requisitos que existen o que van a existir ¿alguna pregunta más? Bueno lo que yo creo que se ha quedado muy claro es que el régimen sancionador está bien desarrollado el 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 bueno esperemos que que ese reglamento pues aparezca sea claro y no sea como en muchas otras ocasiones que no sea ambiguo y y cada uno pueda interpretarlo de alguna forma y lo que sobre todo Javier plantea es eso que que unifiquemos el criterio y que el mismo software pues sea capaz de de funcionar dentro de de una provincia y en otra pues sea sea también factible porque si tenemos que hacer adaptaciones a cada una de las provincias pues esto se puede hacer interminable nada mucho más si no no queréis ninguna cosa más de nosotros pues muchas gracias por la atención y y siento el tostón que que hemos dado gracias a todos muchas gracias Javier y a Ramón por por poner luz en esta ley vamos a parar un momento para para desayunar y a la vuelta Javier Escudero nos va nos va a exponer un caso de éxito de Triton la empresa Pullback que se dedica al sector del reciclaje inverso en esta ley de Triton que se acorde de la empresa Gracias.